hemos visto que la superficie interna de la lente pequeña es la materia del pasado y a través de la lente pequeña hemos percibido el tercer modo de operación del dispositivo y concentrarse en las estructuras que ya han realizado el objetivo marcado y ya han asegurado la vida eterna a todos en el cuerpo físico para todos los tiempos y cuando nosotros percibimos esto claramente pues pasamos a la segunda lente y entre la segunda y la tercera lente estamos observando que hace dios nos está ayudando para que de un instante a otro todos los cuerpos sean eterno vivientes y que todas estas líneas son infinitas y no interrumpidas y llegan hasta el infinito así como Dios actúa simplemente creó al hombre y enseguida le está viendo su vida eterna y cuando nosotros vemos cómo actúa Dios nosotros también pues actuamos así y estamos viendo esa digamos esa continuidad esa ese avance interrumpido y nos dice que para saber cómo ver esto tenemos que abrir la clarividencia y ver el digamos el espacio del cuerpo con la ayuda de la previdencia él también actúa así y él también ve así pero él actúa siempre para todos de una vez y nosotros sostenemos ese desarrollo cuando la luz del alma se mantiene ininterrumpida y no oscila no cambia de intensidad y estamos viendo cómo todo esto se produce y mientras tanto estamos viendo también que de la segunda lente pasamos a la tercera y continúa ese ese movimiento en dirección contraria a las agujas del reloj y estamos viendo cómo se va abriendo todo lo estamos lo estamos percibiendo lo estamos viendo y vemos y sostenemos esa percepción y mientras lo sostenemos seguimos viendo lo que contiene este material y y y y y y y y y